La imagen del amor abisma términos impíos. No llorarás por la eternidad, sino por un niño que llora. Entre negras rocas, el coro de ahogados, tempestuosa certeza de melancolía. Yo solo miro cómo se hunde esta barca. Yo solo miro a nuestro rey invariable, a nuestro ardoroso inmutable. Un niño cesa de respirar, una barca se hunde. Yo miro el cielo, yo escucho el silencio callado. Cuidado con las palabras, dijo. Tienen filo, te cortarán la lengua. Cuidado, te hundirán en la cárcel. Acuéstate en las arenas negras y que el mar te entierre. Y que los cuervos se suiciden en tus ojos cerrados. No tientes a los ángeles de las vocales. No traigas frases, poemas, versos. No tienes nada que decir, nada que defender. Sueña. Sueña que no estás aquí. Que todo ha terminado. Los ojos hablan. O justo ojos que se abren. Arrojan lo sobrante. Ojos, no palabras. Ojos, no promesas. Trabajo con mis ojos en reparar, en construir, en reconstruir. Algo parecido a una mirada humana. A un poema de hombre. A un canto lejano del bosque. Arrojan lo heındaki. Solo es imposible. Un canto lejano del bosque. Trabajo con mis ojos.